Dentro de Rosario Central, Metrica Play, lo utilizamos lo que es el cuerpo técnico de primera división, el grupo de analistas. Trabajamos de colectivo e individual, tanto de los rivales y del equipo propio. Análisis de rival, tanto lo que es colectivo como pelota parada y después post partido propio a lo que son fortalezas y debilidades. Metrica Play lo incluimos casi naturalmente. Nos facilitó demasiado el trabajo a la hora de poder dibujar y poder dejar explícito lo que queríamos mostrar de nuestros videos. Yo ya conocía la herramienta anteriormente, sabía de la diferencia que podía dar en cuanto a lo que es visualización tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas. No fue complicado sumarlo, sino que fue una decisión bastante simple, tanto desde el asesoramiento desde la empresa como desde nuestra propia utilización en el día a día. Fue bastante sencilla sumarlo para poder mejorar las visualizaciones. Las visualizaciones que agrego comúnmente a mis presentaciones son la del ID para mostrar el nombre del jugador. Utilizamos el foco, la lupa para mostrar algún movimiento previo. Lo que a mí me gusta particularmente es el tema de las distancias, que para mí es muy importante al momento de analizar tanto a los rivales como a nosotros mismos, analizar un poco las anchuras y los largos de los equipos. Y después algunas un poco más complejas como es el tema de la velocidad, que para nosotros esos dos elementos son muy importantes, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Me parece que eso es lo más, son los que más utilizamos y lo que más claro y conciso deja el mensaje al futbolista. Es fácil y es amigable al usuario. La realidad es que termina siendo un salto de calidad muy importante, lo que es no solamente el análisis con la imagen quieta, sino también lo que es el traqueo de los jugadores. Te da facilidad a la hora de hacerlo, de poder minimizar el tiempo dentro de una presentación o de un trabajo. Nos da una solución a la hora de poder dibujar y demostrar tanto al cuerpo técnico como a los jugadores este video le llegue de una manera más clara a los ojos y más vistosa. La métrica ha facilitado mucho la parte de análisis, porque es una herramienta muy sencilla de enseñar también y de utilizar. No tiene grandes complejidades ni en la instalación, ni en la creación de usuario, ni en el uso de la nube. Y es muy sencillo para que cualquier integrante del club lo pueda llegar a emplear, tanto a componentes, ya sea a jugadores, como a cuerpo técnico, como a otros empleados cuando lo utilizamos en caso de scouting. Me parece que ha solucionado mucho la comunicación interna en cuanto a que con un video muy gráfico y muy simple al momento de utilizarlo, se puede dejar un mensaje mucho más claro que con otras herramientas que hemos utilizado anteriormente.